Yo no soy perfecta, soy un ser humano que ha tropezado tanto, tocado fondo, se ha equivocado Yo no soy perfecta, soy de carne y hueso he odiado extremos, amado a medias, he picado, no lo niego No, no soy perfecta, lejos estoy de hacerlo Porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero Porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el verte llorar me desguerre el alma, de culpa muero